Para entregar alguna actividad, ingresaremos a nuestra certificación o taller en curso y posterior nos dirigiremos a la sección de tareas en la parte inferior. Seleccionando nuestra asignación, daremos un clic al botón de empezar en nuestra tarea. Finalmente, podremos entregar nuestros archivos en el apartado de abajo y mandarlos con el botón de enviar de la esquina inferior izquierda.